Contrarregulatorio. ¿Por qué se dice que es contrarregulatorio? Porque el hemisferio derecho generalmente controla las acciones del hemisferio izquierdo, es decir, del hemicuerpo, perdón, del hemicuerpo izquierdo. Mientras que el izquierdo regulará las acciones del hemicuerpo derecho. Ejemplo, si usted tuviese o si tuviésemos un individuo, un paciente que hace un evento cerebrovascular, que hace un evento cerebrovascular, un ejemplo, una isquemia cerebral en una arteria cerebral. Supóngase que el paciente usó una isquemia cerebral en la arteria cerebral media o que su lesión se generó en el hemisferio derecho. ¿Qué pasa? ¿Dónde se producirá generalmente o cuál será la sintomatología? Se mostrará en el hemicuerpo derecho. Óigase bien. Si la lesión es anatómica, si la lesión anatómica es el hemisferio derecho, pues el daño generalmente se verá reflejado en el hemisferio izquierdo. Un ejemplo, si yo tengo un daño cerebral en el hemisferio derecho y este hemisferio regula, por ejemplo, el movimiento, es un ejemplo cualquiera. ¿Qué pasará? Pues la dificultad para movilizarse será del hemisferio izquierdo, ¿ok? Por lo contrario, si existe una lesión del hemisferio izquierdo, pues obviamente la sintomatología o el daño se verá reflejado en el hemisferio derecho. ¿Sí está claro eso, muchachos? ¿Está ahí o no? Sí, señora. Sí, señora. Bien. Entonces, miren que tenemos dos hemisferios, derecho e izquierdo, y están subdivididos a su vez por el cuerpo calloso. El cerebro, recuerden, siempre recuerden que será el responsable de las actividades voluntarias que tendrá que ver con el aprendizaje, con la memoria, con el juicio y finalmente con la personalidad. Y entonces, de allí que muchos trastornos de personalidad, muy probablemente estarían relacionados con algunas alteraciones a nivel de los hemisferios cerebrales. Muy bien, ¿sí? ¿Y van a preguntar algo? Hola. Bueno, continuamos entonces. Entonces, cada hemisferio, a su vez, oígase bien, se divide en unos lóbulos que reciben su nombre de acuerdo al sitio anatómico en el que se cubre, en el que se encuentra. Es decir, el nombre del hueso del cráneo que los cubre. Entonces, yo puedo decir, existe un lóbulo que se llama el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo temporal, temporales y finalmente los occipitales. Cada uno de esos lóbulos tendrá unas funciones que son diferentes, es decir, cada hemisferio tendrá algunas sensaciones, controlará los movimientos del lado opuesto. Entonces, eso ya lo dijimos. Entonces, miren, cada hemisferio se subdivide en lóbulos que reciben su nombre de acuerdo al hueso del cráneo que los cubre. Este será mi hemisferio frontal, occipital, temporal y parietal. Bien. Y cada hemisferio, entonces, es decir, recibe sensaciones y controla movimientos del lado opuesto. Yo creo que eso ya quedó claro. Entonces, acá tenemos el hemisferio derecho. ¿Qué hace ese hemisferio derecho? ¿Con qué se asocia? ¿Con qué actividades se asocia ese hemisferio? Uno, con la creatividad, ¿sí? Entonces, muy probablemente, miren, ¿con qué se asocia? ¿Con creatividad? ¿Con capacidad artística? ¿Sí? De allí que, por ejemplo, muy probablemente nosotros no somos culpables cuando muchos queremos cantar. Por ejemplo, muchos queremos ser artistas, muchos queremos ser pintores, o muchos querrán ser pintores, o ser artistas, o cantar. ¿Por qué? Porque muy probablemente su actividad hemisferica, oiga, hemisferica derecha, estará un poquito más desarrollada que la otra. Y entonces, a veces uno dice, uy, nació artista. Pero no nació artista porque quiso, sino porque muy probablemente, y falta mucho por estudiar, mucho por escudriñar con respecto a eso, muy probablemente nació artista, o tiene una voz muy linda porque su hemisferio derecho está un poco más desarrollado. Lo contrario pasa con el hemisferio izquierdo. El hemisferio izquierdo, generalmente, tiene una mayor relación con la capacidad analítica y la capacidad matemática. Entonces, muchos serán muy buenos para las matemáticas. Por ejemplo, algunos les gustará, por ejemplo, estudiar ingeniería, la ingeniería civil, la ingeniería mecánica, la mecatrónica. ¿Por qué? Porque muy probablemente su hemisferio izquierdo tendrá una mayor probabilidad o tendrá una mayor asociación con la capacidad que tiene ese individuo para la actividad o lo que tiene que ver con lo matemático. Hay personas que son muy buenas, por ejemplo, en razonamiento astral. Hay personas que resuelven rápidamente un problema matemático. Mientras que otras personas, por ejemplo, a manera de información, pues yo he tenido una hermana, miren que generalmente en todas las familias hay alguien que generalmente pareciera difícil, pero a veces va como si estuviera en contracorriente. Hay, como dicen coloquialmente, a ver cómo es que le dicen a ese dicho, a ver, a ver, cómo es que le dicen a eso. En toda familia hay el hijo pródigo, aquel que se sale de todos los, aquel que se sale del esquema. El que no le gusta estudiar, el que le gusta otra cosa, el que generalmente los papás pues luchan para que estudien y no, eso es un problema. Entonces, pues, pero tienen otras, otro talento. Y esto estará relacionado específicamente con el campo de la neurociencia. Bien, entonces, eso es lo que pasa. Tenemos entonces los lóbulos. Miren que el lóbulo frontal estará relacionado especialmente con las funciones intelectuales y tendrá una asociación directa, muy probablemente con el área premotora y también con el área motora del habla. Por eso, lesiones del lóbulo frontal, pues, tendrán que ver generalmente con estas áreas. Por aquí tenemos el lóbulo parietal, es decir, el lóbulo parietal, generalmente el lóbulo parietal se relaciona de manera directa con todo lo que ve, con todo lo que tiene que ver con el área de asociación sensitiva. Miren que este lóbulo, que es el lóbulo que se encuentra en la parte posterior, generalmente está conformado o se relaciona con un área que es el área visual primaria, también está o se encuentra asociado con el área de asociación visual. Y por acá tenemos nuestros lóbulos temporales. ¿Qué pasa con estos lóbulos temporales? Miren la importancia del lóbulo temporal. El lóbulo temporal, por ejemplo, se relaciona con la memoria, es decir, memoria reciente y remota. Por eso, muy probablemente, algunas patologías, ¿qué patología creen ustedes que estará relacionado, por ejemplo, con la alteración de este lóbulo? El Alzheimer. El Alzheimer. El Alzheimer. Sí, señor, el Alzheimer. Entonces, ¿por qué? Porque ese lóbulo pues está o se asocia de manera directa con funciones tan importantes como la memoria, como el área que generalmente es el área auditiva primaria y también con la comprensión y la formación del lenguaje. Entonces, miren, tres, o sea, tres acciones fundamentales del lóbulo temporal. La memoria, todo lo que tiene que ver con lo auditivo y todo lo que tiene que ver con la formación del lenguaje. Ejemplo, la dislexia, no sé si ustedes han escuchado hablar de la dislexia, es un trastorno del lenguaje. La dislexia, la dislexia, es otro trastorno, ¿sí? Entonces, generalmente, todos esos trastornos estarán relacionados con alteración, por ejemplo, del lóbulo temporal. Bien, entonces, ¿qué pasa con ese cerebro? Pues el cerebro tiene dos capas, miren, tendrá una corteza, una corteza externa llamada también materia gris. Esa es la materia gris y esa materia gris estará compuesta por unos cuerpos que se llaman los cuerpos neuronales. Entonces, la corteza, ¿qué hace? La corteza procesa la información de los órganos sensoriales y controla todo lo que tiene que ver con los movimientos. Por eso, un daño en la corteza cerebral, muy probablemente, o una alteración de la corteza cerebral, muy probablemente me va a producir un problema motoro, si me va a producir daño motoro o de órganos sensoriales. ¿Qué pasa con la capa interna del cerebro? ¿O de qué se compone esa materia blanca? Recuerden que esta capa externa es la materia gris. Entonces, voy acá, tengo unos mensajes para Juan Sebastián. Hola, mijo, no hay problema. Permítanme un momentico, muchachos. No hay problema. Bueno, bien. Entonces, estábamos hablando, decíamos que la capa externa o la corteza externa también se llama materia gris y está compuesta, a su vez, por muchos cuerpos neuronales. La corteza procesa que es información de los órganos sensoriales y controla todo lo que tiene que ver con acciones motoras. Por lo tanto, un daño a nivel de un daño motoro, muy probablemente estará relacionado con la materia gris. La materia blanca, que es la capa más interna, está formada por unos axones que se llaman axones con vainas de mielina. De allí que muchas enfermedades degenerativas también estarán relacionadas con, por ejemplo, con daño de la materia blanca. Yo pregunto, ¿hay una sustancia que se produce en la materia blanca? ¿Cuál es? ¿Cuál es la materia gris? A ver allá, vamos a mirar aquí. Qué pena, ¿emplejo la mielina? Sí, bueno, sí, pero ¿qué pasa con la mielina? ¿Qué es la mielina? Recordemos rápidamente qué es la mielina. ¿Qué me permite la mielina? Bien, es decir, permite mantener, es decir, permite ayudar al movimiento o al desplazamiento rápido del impulso a través de una determinada fibra. Y entonces, ¿qué enfermedades, por ejemplo, estarán relacionadas con este tipo de afectaciones? ¿Un ejemplo? ¿El ELA? Parkinson. ¿La enfermedad? ¿La esclerosis? ¿Qué otro? ¿La enfermedad de qué? Parkinson. ¿El Parkinson también? Sí. Y entonces, recuerden, por ejemplo, todo aquello que tiene que ver con los órganos sensoriales y con el control de los... ¿Era no está necesitada a la sustancia negra? La sustancia negra, que es la que produce dopamina. Pero entonces, por ejemplo, cuando yo hablo, cuando yo hablo de lo motoro, pues estaría relacionándose, básicamente, con la vía nigroestriatal. ¿Está claro? Hola. Bien, listo. Entonces, a ver aquí los participantes. Bueno, entonces, sigamos. Ese cerebelo, óigase bien, es la segunda, entonces, región más importante del encéfalo. Se encuentra ubicado en la parte posterior del cráneo. Está claro. Se encarga de mantener el equilibrio, la postura, el tono y ayuda a la coordinación de movimientos finos. Y esto, miren que esto es bien interesante, perdón. ¿Por qué es interesante esto? Porque ustedes se dan cuenta, por ejemplo, que hay personas, o hay deportistas, o hay un arte que está relacionado con, por ejemplo, con las, con el, ¿cómo se llama ese baile? Se llama las bailarinas. ¿Qué tipo de baile es eso? ¿Valet? El ballet. Exactamente. Miren lo que pasa. Por allá, en la década de, cuando apenas estaban empezando estos, estos ensayos, y empezábamos a hablar de la neurociencias como disciplina. En algunos, en el análisis que se hizo en tejidos post-mortem, se demostró que en pacientes o en individuos que desarrollaban deportes que requerían de movimientos finos, las estructuras cerebrales, no cerebrales, sino cerebrales, se encontraban un poco más desarrolladas. Es decir, ¿por qué? Porque de manera directa, todas estas acciones, o todo lo que tiene que ver con el control de movimientos finos, está relacionada con actividades cerebrales. Luego, entonces, en tejidos post-mortem se identificó que este tejido generalmente tendía a ser mucho más grueso en aquellas personas que tenían o que tienen afinidad por este tipo de actividades. Es un ejemplo, lo que hacen las bailarinas. Sería, por ejemplo, sería terrible, aunque el ejercicio repetitivo puede mejorar ciertas acciones, también se requiere una cosa importante que en neurociencia se denomina el perfil. Yo debo tener el perfil para hacer eso. Si a mí me pusieran, por ejemplo, a bailar en la punta de mis dedos, pues probablemente me caería inmediatamente. Haría, inclusive posiblemente haría hasta un trauma tranecefálico severo, Dios no lo quiera. Pero hay personas cuya afinidad por ese tipo de actividades es exquisita. Y entonces, esa exquisitez también podría estar relacionada con algunas funciones anatómicas que se regulan o que se relacionan con las actividades cerebrales. Bien, muchachos. El tallo cerebral está ubicado por debajo del cerebelo y se conecta directamente con el encéfalo y con la médula espinal. Se consta del bulbo raquidio. Recuerden que en el bulbo raquidio se encuentra el control de la respiración y de ciertas actividades que son de tipo reflejo. Consta del bulbo raquidio. Consta del bulbo raquidio. Consta del bulbo raquidio. También está conformado por la protuberancia también llamada puente de varolio. Y al tronco o tallo cerebral se le considera como el conmutador del cerebro. Es decir, ¿por qué? Porque regula la información que existe entre el encéfalo y el resto del cuerpo. Es decir, ¿qué hace en síntesis el tronco o el tallo cerebral? ¿Qué hace el tallo o tronco cerebral? Él es el conmutador. Entonces, él recibe la información y la envía al sitio que es responsable de ese tipo de información. ¿Sí me hago entender o no? Entonces, como ese tallo cerebral, ¿sí? Ese tallo cerebral es el conmutador o es considerado el conmutador, las lesiones de tallo cerebral generalmente, es decir, las lesiones graves o las desviaciones de ese tallo cerebral sugieren generalmente la muerte cerebral. ¿Y cómo yo puedo mirarla? O sea, ¿cómo se puede determinar el daño de tallo cerebral? Con un tag cerebral, con una resonancia magnética cerebral, la podemos generalmente determinar. Por eso, aquí juega un papel importante aquellos pacientes que han sufrido traumas cráneocefálicos severos. ¿Por qué? Porque la desviación o el daño de tallo cerebral en este tipo de pacientes, generalmente sugiere muerte cerebral. ¿Con qué se complementa? Se complementa con la historia clínica o con el examen físico del paciente. Pues cuando hay lesiones de tallo cerebral, puede haber también dilatación pupilar. Puede haber un signo que se llama el signo de la muñeca, que es el paciente que está intubado, ¿sí? Que además de eso no está bajo efectos de sustancias sedantes o de sustancias relajantes y que tiene signo de muñeca. O sea, usted empieza a movilizarle el tubo tracheal y el paciente se mueve hacia el lado donde usted mueve el tubo. Si usted lo mueve a la derecha, el paciente se mueve a la derecha. Entonces usted coge una muñeca y usted coge la muñeca y la mueve hacia la izquierda, la mueve hacia la derecha. Eso se llama signo de muñeca. En las desviaciones de tallo cerebral es muy, es muy frecuente observar los famosos signos de muñeca. ¿Está claro hasta ahí? Entonces, otro signo de muerte cerebral. Uno, definitivamente cuando no hay ningún tipo de respuesta pupilar. Usted pasa una luz desde afuera hacia adentro en la pupila y no hay respuesta pupilar. Es decir, no hay cambio conformacional. Es decir, no hay cambio en el diámetro de la pupila. La pupila está dilatada. Entonces, bajo estas circunstancias, generalmente podemos afirmar que los... Sí, pero profe, ¿cómo se llama ese signo? ¿Cuál? El que está diciendo es la pupila, es que se escucha entrecortado, no escuche bien. Ah, ahí simplemente cuando hay dilatación pupilar es midriasis. O sea, hay midriasis, la pupila se dilata, entonces la pupila está midriática. Y yo la puedo medir. O sea, una pupila dilatada en su totalidad, la dilatación puede ser de 3 a 5 milímetros. Entonces, yo puedo coger una reglita y medir qué tanto es el porcentaje que se dilató la pupila. Entonces, cuando yo miro que la pupila se dilata, puede muy probablemente que esa pupila no tenga una dilatación total. Entonces, puede ser de 5 milímetros. Entonces, cuando yo digo tiene dilatación total, es generalmente de 5 milímetros, puede ser de 2 o de 3 milímetros. Entonces, generalmente, las lesiones de tallo cerebral cursan con pupilas muy dilatadas. ¿Cuál es muy dilatada? 5 milímetros aproximadamente. 5 milímetros de... O sea, ocupa prácticamente todo el orificio de pupila. Entonces, eso se llama midriasis. Recordemos, signo de la muñeca es el que generalmente el paciente no tiene sedación, no tiene analgesia. O sea, sin embargo, el paciente no tiene respuesta a ningún estímulo. Usted coge, por ejemplo, un lapicero y empieza a pasarlo por la piel del paciente o por los pies y el paciente no tiene ningún tipo de respuesta. Cero respuesta. Todo es algo.